Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Elena, yo soy una peruana casada con un británico que vive acá en la ciudad de Cusco, Perú. Y bueno, el tema de hoy día que les quería hablar es acerca de cómo y dónde me pide mi esposo que sea su enamorada. Espero que les guste, espero no aburrirlos. Si quieren cosas más alegres, bueno, avísenme para que pueda hacer videos mucho más alegres porque yo soy bien alegre. Bueno, el tema de hoy día, como les estaba comentando, es cómo y dónde me pidió mi esposo que sea su enamorada. Bueno, haciendo memoria de aquellos tiempos que más o menos nosotros nos conocimos un 11 de noviembre, no, perdón, 11 de agosto del 2012. En este año es donde yo era estudiante en un centro de idiomas que era el Cuscomaki. Allí hacía mi esposo voluntariado y enseñaba inglés gratis a las personas que necesitaban y que querían aprender, ¿no? Entonces, en este centro de idiomas es donde, ¿cómo se llama? Mi esposo me dice, pues, este... nos conocimos, ¿no? Y en este centro de idiomas, el... yo tenía un amigo. Este mi amigo era, este... como un organizador de esta ONG, ¿no? Se llamaba Ángel. Este mi amigo. Yo con este mi amigo Ángel me conozco en el máximo porque es otro, este... otro centro de idiomas que pagas una fuerte cantidad de dinero para poder estudiar el inglés, ¿no? Pero en este Cuscomaki no, era mínimo. Más o menos, más recuerdo, era creo 10 soles. Este... para que puedas estudiar un curso de inglés por el mes que era baratísimo, ¿no? Entonces, en este máximo nivel yo me conozco con este mi amigo Ángel, ¿no? Que él me invita, ¿no? Ay, Elena, porque... nos gustaba, ¿no? Aprender más cosas del inglés, así. Entonces, me invita a este centro de Cuscomaki, a esta ONG. Entonces, voy ahí y justo yo invito a una amiga, ¿no? Para ir las dos a estudiar, a hacer un curso de inglés acá en este Cuscomaki, ¿no? Entonces, en ahí, este... mi amiga le gusta. O sea, le llama la atención, este... mi amigo Ángel, ¿no? Dice, ay, oye, me gusta tu amigo. Entonces, le digo, oye, si quieres, yo te hago la taba. O sea, para que puedas salir, este... con él, no sé, ¿no? Le digo... Y me dice, ya, sí, ya, chévere. Entonces, este... yo a mi amigo Ángel le digo, oye, Ángelito, ¿cuándo vas saliendo a bailar? Y él me dice, este... oye, Elena, justo voy a salir este... este sábado. Vamos este sábado. Ok, ya, perfecto. Entonces, habíamos quedado una fecha para poder salir. Entonces, este... recuerdo que el encuentro era en la plaza de armas. Entonces... yo llego a la plaza... a esta cita, ¿no? A la plaza de armas. Y yo estaba un poquito tarde. Ahora peruana. Y... llego a esta cita, ¿no? Entonces, estaba en la plaza de armas. Mi amigo Ángel. Y mi profesor. Mi profesor. Mi esposo. Ash. Entonces, ahí estaban los dos. Entonces, yo digo, wow. Y... yo pensé que iba a venir con otra persona, ¿no? Con mi profesor. Entonces, este... Bueno, los saludo, ¿no? Y mi amiga no llegaba. Lo llamé por teléfono. Fui a buscarle. No estaba. Uf. Quedé... muy molesta con mi amiga. ¿Por qué? Porque... Yo me encontré, pues, en medio de la... de la nada. Y dije, ¿qué voy a hacer con mi amiga? ¿Qué voy a hacer yo con mi profesor? ¿Qué voy a hacer? Voy a perder mi tiempo. De ir a bailar, ya. Entonces, dije, ya, pues, ni modo. Este... Le llamé a mi amiga. Incluso fui a buscarle a su punto de trabajo. Y no estaba. Entonces, dije, ya, pues, ni modo, ¿no? ¿Qué hago? O sea, saldré con mis amigos, ¿no? Con mi amigo, que era Ángel, ¿no? Entonces, este... Regreso a la plaza de armas. Y le digo, ¿y sabes qué? No está mi amiga. Y mi amigo me dice, ya, no importa. Vámonos a tomar algo en un bar. Y ya vamos, pues. Entonces, salimos, pues, a tomar, ¿no? Este... Que más recuerdo, fuimos a... Por San Francisco, por ahí creo que era. No recuerdo muy bien. A un bar. En este bar, este... Pidieron una cerveza. Esas margaritas. Y... Mi amigo Ángel recibió ese mismo instante una llamada. Y... Me dijo, este... Ahorita vengo, Elena. Me está llamando urgente. Ahorita vengo, ahorita vengo. Y se fue. Yo dije, ah, ok. Vendrá, ¿no? Y estaba ahí con... Yo con mi profesor Ashley. Y... Le digo... Y yo soy muy, muy habladora, ¿no? Entonces, ahí le comento, ¿no? Y le digo... Ay, ¿y de dónde eres? ¿Y cómo eres? Y en ahí me dice... A ver... Elena. A ver, dime. ¿Cómo me llamo? Se supone que soy tu profesor. Y debes de recordar cómo me llamo. Entonces, yo me puse nerviosa, ¿no? Y dije... De verdad, no les voy a mentir. Yo soy un poco olvidadiza. O distraída. No lo sé la palabra correcta. Pero... Siempre que me dice un nombre. Y es una persona nueva que he conocido. No me lo grabo. No entre mi cabeza. Entonces, este... Peor, pues, el que sus... Los nombres de ellos son, este... Más difíciles. Entonces, yo... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No recordaba. Entonces, no me lo vi a memoria en la cabeza. Entonces, dije... Ay, la verdad, no sé. Y me dice... Me mira fijo y me dice... Oh, tú eres muy mala alumna. Y yo me reí y dije... Dios mío. Sí, creo que soy muy mala alumna. Y, este... Y en él me dijo... Pues, su nombre, ¿no? Me llamo Adly. Soy británico de Inglaterra. Este... He venido a hacer un voluntariado acá en Cusco. Como estaba como siete meses acá en Cusco. Y, bueno... Acá... Acá estoy. Ay, qué chévere. Entonces... Ahí comenzamos a hablar. Más o menos hasta que... Ahí habíamos hablado. Era como una hora. Mi amigo nunca llegó. Yo y él nos vimos las caras. Ay, yo dentro de mí estaba... Ahora, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué más tengo que hablar? Con una persona que... De otro país... O sea... Incluso acá todavía con los latinos, ¿no? Hablábamos... Ay, ¿qué tal? ¿Y cómo está esto? ¿Qué? ¿Qué? Él era un poco tajante, ¿no? ¿Y de dónde eres? Inglaterra. Y... De acá parte en... London. O sea... Me hablaba muy simple. Y yo no sabía... Qué más preguntarle, ¿no? Ya se me habían acabado... Las preguntas de como... Qué cosas más preguntarle, ¿no? Entonces... Este... Yo me aburrí. Yo, obviamente, para los que me conocen o para los que no me conocen, me encanta bailar. Me encanta bailar. Es... Yo soy una de las personas que puedo... Este... Bailar toda la noche, aunque sea. Pero me encanta bailar. Más que tomar, que otra cosa, me encanta bailar. Entonces, este... Le digo... ¿Sabes qué? Ash, discúlpame. Este... ¿Por qué no vamos a otro sitio? Más alegre. No sé... Que haya movimiento, que puedas ir a bailar. No sé. Algo así. Más alegre. Y él me dice... Ya, chévere. Vamos. Yo dije... Seguramente no va a querer porque... A ellos realmente no les gusta bailar. Entonces, este... Nos fuimos a bailar. Y más recuerdo, nos fuimos a una discoteca por el centro. Que es una discoteca de Mamáfrica. Y nos fuimos a esta discoteca. Y era, pues, la música de mi ambiente. Era todo tipo de música. Rock, salsa, cumbia. Todo tipo de música te ponían ahí. Entonces, este... Y tocó salsa. Y yo, ay, feliz. Estaba bailando. Ay, qué chévere. Eso me encanta. Le digo, ¿no? A él. Y él me mira y me dice... Ah, sí. ¿Te gusta? Sí. Sí, me gusta. Bailamos así. Y de verdad, los extranjeros no me dejarán mentir. Que son dos pies izquierdos. No saben bailar mucho. No... No les gusta bailar mucho. Y... Y yo me quedé sorprendida con la boca abierta. Que él bailaba. Pero, ¿con qué swing? Y eso me llamó la atención. Y yo dije, ay, qué chévere. Mucha. Ay, le gusta bailar. Nunca he visto. Porque, como saben, en mis videos anteriores les hablé que yo conocía bastantes extranjeros, ¿no? Y les enseñaba incluso salsa, ¿no? Y... Y... No saben, ¿no? Son un poco tosquitos para mover las caderas y todo eso, ¿no? Pero mi esposo... Bailó todo feliz. Y yo, ¿qué? Un extranjero bailando salsa. ¡Guau! ¡Cumbia! ¡Guau! Entonces me quedé sorprendida. Y eso me llamó mucho la atención. Me dije, qué lindo. Nunca he visto eso. Qué lindo. Entonces bailábamos. Y recuerdo que en una de esas tocó una música algo medio romántica. Y este... Y nos pegábamos y estábamos bailando más pegadas. Y en ahí me dice, ¿te gustaría ser mi enamorada? Y yo... Yo dije, ¿qué? Debe ser el sonido, que hay mucha bulla y no he escuchado bien. Me dije, ¿no? Pero yo algo así lo escuché a él, ¿no? ¿Quieres ser mi enamorada? Y yo... No, no le tomé importancia y seguía bailando. Y... Pasaba otro rato y nos fuimos a sentar porque habíamos bailado casi toda la noche. Y nos fuimos a sentar. Y en lo que estábamos sentados pedimos unas bebidas. Y... Y él me tomó de la mano y me dice, ¿qué es ese mi enamorada? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? No, es que la verdad a mí me gustas mucho. Eres muy linda. Eres... No sé, me gusta tu forma de ser. Y yo dije, ¿ah, sí? ¡Ah! Y dentro de mí dije, pues... Me está diciendo como... Todos los hombres, ¿no? Tratan de conquistarlas. O sea... Este es uno más del montón. Dije, ya... Sí... Y le miro, ¿no? Y le digo... La verdad no sé, le dijo. Porque yo no te conozco muy bien, le dije. Y me dijo... Pero... Vamos a tener la oportunidad de conocernos. De salir. Claro, claro. Entonces, ahí que estábamos, este... Me dice, ¿no? Ah, mañana nos encontramos. Y mañana te especifico. Este... Y te aclaro por qué quiero ser tu enamorado. Ya, ok. Yo lo tomé a la ligera. Muy simple. Ok, ok. No te preocupes. Ok, chao. Entonces, este... Recuerdo que ese día, este... Me llevó a mi casa. En el taxi. Y nos despedimos. Chao, chao. Y yo todavía incluso no quería. Yo quería tomar mi taxi. Pero él muy caballero me dijo... No, yo voy a esta casa. Te dejo. Que estés bien. Y me voy. Pero a mí me preocupaba. Porque usualmente acá en Cusco es muy peligroso. Especialmente para ellos, ¿no? Que son turistas. A veces los roban, los secuestran. Tantas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno. Él insistió en quererme llevar a la casa. Y bueno. Fuimos, pues, a la casa, ¿no? Y me dejó. Y él se fue a su casa. Y al día siguiente... Me llama. Eso de la... Una. De la tarde. Suena a mi celular y me dice... Elena. Soy Aldi. Te estoy llamando porque hemos quedado hoy día. Para encontrarnos en la Plaza de Armas. Y estoy esperando y no te veo. Y yo dije, ¿qué? Yo estaba también en mi casa. Estaba más o menos a 15 minutos de donde él... Estaba, donde la Plaza de Armas. Entonces, este, yo... Dije, pucha. Me olvidé. Ahora, ¿qué hago? Ah, ya. Me cambié rápido. Fui. Más o menos habré llegado en unos 45 minutos. Llego y le dije... Ah, mil disculpas. Yo me había olvidado que... Habíamos quedado para encontrarnos. Y él me dice... Sí, pero no, no te preocupes. Solo he esperado una hora. Me sentí mal, pues, porque dije... Pucha, ay, qué vergüenza. ¿Qué va a decir, no? Que yo soy muy impuntual. No sé, ¿no? Muy informal, ¿no? Tal vez. Entonces, este, le dije... Ay, disculpa. Es que... La verdad que me había olvidado que hoy día teníamos que encontrarnos. Entonces, en ahí, este... Me invita a cenar. Y en ahí me dice, no. La verdad, lo de ayer, yo te dije... Este, la verdad, que me gustas mucho. Este, me gustaría salir contigo. Conocerte un poco más. Esto, ¿no? Entonces, en ahí le dije... Bueno, déjame pensarlo. Porque la verdad que... Yo no te conozco muy bien. Este, me gustaría, este... Saber más de ti, ¿no? Solo sé que eres mi profesor. Que eres un amigo de Ángel. Y... Nada más. Entonces... Ahí salimos todavía como amigos, ¿no? No... No... No fue así fácil para él. Este... Estar conmigo, ¿no? No lo digo porque sea muy vanidosa o algo así. Fue la realidad. ¿Por qué razón? Porque yo tenía muchas amigas que... Han salido con extranjeros. Y siempre me decían... Ay, estos... Solo vienen en un momento y disfruta. Y después... ¿No? Se van a su país. Entonces, por esa razón fue que... Yo también lo tomé, ¿no? Pensé y dije... Ah, seguramente... Él también es uno de ellos. Este... Está queriendo jugar conmigo. Y después... Se va a ir. Entonces... Mejor lo tomo a la ligera. Me tomo mi tiempo. Y si él quiere salir... No saldremos... Pero... Más allá no. Entonces, este... Y él persistió. ¿No? Y más recuerdo... En esos días nomás... Este... Yo cambié de trabajo. Cambié de teléfono. Cambié... No de casa, pero... Esos dos cambié. ¿No? Entonces, justo para ese entonces... Este... Hay un... Supermercados, ¿no? Y ahí me fui a trabajar. Ya no... Salí de lo que era el trabajo del turismo. Entonces, él me había buscado. Y eso me llamó mucho la atención. Porque... Él... A pesar que estaba en un país que no conocía muy bien. Está... Este... Ha persistido. Y me ha buscado. Me ha buscado por todos los supermercados que yo trabajaba. Porque solo mi amiga le había comentado que yo trabajaba. En los supermercados mega. De... Esos tiempos, ¿no? Entonces... Este... Me llama... Este... Y así... Entonces... Él me buscó por todo lado. En todos los supermercados. Para hasta encontrarme, ¿no? Y me encuentra. Y me recuerdo que me llama la supervisora. Y me llama... Elena, te buscan. Y yo, ¿quién me buscas? Y era él. ¿No? Y... Me había tenido una caja de chocolates. Y me dice... Elena, te estoy buscando por todos los supermercados. Y yo... ¿Y por qué? ¿Para qué? Me... No... Es que la verdad que... Yo te he dicho bien, claro, que me gustas. Me gustaría conocerte bien. Pero te he buscado por todos lados. No te he encontrado. Hasta que una amiga me ha comentado que estabas trabajando por acá. Te he buscado en todos los puntos de estos supermercados. Hasta que por fin he dado contigo, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Y dije... ¡Ay, qué lindo! Porque mayormente... Ellos no son pues así, ¿no? Tantas chicas que hay en... En... En Cusco. En todo el mundo. Que son igual que... No sé si yo no... No tengo nada diferente, ¿no? Y aparte de eso, yo soy más... Pequeñita. O sea, yo dije... ¿Qué? No creo... Este... Que me vaya a tomar en serio. La verdad, fui muy sincera. Y soy sincera también con ustedes, ¿no? Y le dije... No, no creo. Y la verdad, no quiero ilusionar. Y le dije... No, a él mismo se lo dije. Le dije... ¿Sabes qué? Yo no sé ese tipo de chicas que puedes venir e ilusionarlas. O... Burlarte de mí, ¿no? Y me acuerdo que... Él me agarró de las manos y me dijo... No. Yo sí estoy 100% seguro de que... Me gustas. Estoy enamorada de ti. Siempre en clases te he visto. Desde que te he visto me has llamado la atención. Pero no te he querido decir nada. Porque soy tímido. Pero... Mis sentimientos... Es... Sincero. Y cuando lo miré a los ojos y de verdad... Sentí esa sensación de que me estaba diciendo la verdad. Pues... Me llamó mucho más la atención, ¿no? Y... Bueno, y le acepté, ¿no? Y mira, desde el 2000... Perdón, desde el... Desde agosto... De 11 de agosto... Hasta... Más o menos un 20, un 25 de agosto. Este... Que ahí recién, ¿no? Le acepto, ¿no? Y me dijo, ya, está bien. Vamos a probar, ¿no? Porque al fin y al cabo tú eres un turista... Que vienes acá al Perú y te vas a ir a tu país y nunca más vas a volver, ¿no? Entonces, él me dijo, no. Sí, sí me tengo que ir, pero yo voy a volver por ti. Y dije, sí, bueno, eso espero. Y al final, este, fue pues así. Y él cumplió su palabra porque después de que él se fue, más o menos duraron tres meses de que él estuvo acá en... Que estuvimos enamorados. Y se fue a Inglaterra. Y después de eso, volvió después de un año. Entonces, teníamos comunicación por internet, ¿no? Pero yo decía, mucha, se va, no creo que vuelva. Pero él nunca se olvidó de mí, siempre estaba llamándome, siempre me mandaba tarjetas, cajas de chocolates, dulces, regalos. Y eso me llamó más la atención porque mayormente acá los chicos están acá, ¿no? En su lado, sus novias, las personas que les gusta, pero no hacen nada. ¡Ay, te amo! Sí, te amo. Pero no hacen un esfuerzo por esa persona, ¿no? Pero él sí. Entonces, eso mucho más me llamó la atención y me agradó y dije, sí, realmente me quiere. Y realmente me ha querido. Porque si no me hubiera querido, se iba a su país, conocí a otra chica y hubiera hecho su vida, ¿no? Pero no, así fue. Así fue como él me pidió a mí que sea su enamorada, ¿no? Y me gustó mucho que él demostrara sus sentimientos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mi historia de cómo y dónde me pidió mi esposo que sea su enamorada. Por favor, amigos, no se olviden de suscribirse y poner un like para hacer más videos, más, este... No sé, lo que ustedes quieran, por favor, en la parte de abajo me comenta si les agradó o no les agradó. Bueno, me comentan, ¿no? Todo. Bueno, amigos, nos vemos. Hasta un próximo. Bye, bye. Bye.